Y las novedades en la selección perona siguen a la orden del día. Como se sabe el equipo de todos viene de una patética participación en la Copa América donde acabamos en último lugar el grupo A con apenas un punto con números de espanto sin poder marcar un solo gol y con pocas ocasiones claras de cara al arco rival. Es por esto que muchos piden cambios en todo sentido desde jugadores como son los de la argolla de Paolo Guerrero, André Carrillo o Cristian Cueva. También se ponía en el ojo de la tormenta al comodo técnico de la bicolor con Jorge Fosete en la cabeza donde muchos dudan que con el uruguayo en los banquillos nacionales se pueda clasificar al cinten mundial del 2026. Sin olvidarnos que otro de los grandes culpables de esta actualidad de la blanquirroja, Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol ha hecho todo lo posible por dismar a nuestro rompí y nuestra escuadra nacional. Por eso hay muy poco que rescatar en la selección peruana, sin embargo no todo fue malo sino que buscando entre algunos recovecos encontramos algo por el que mantiene la esperanza de que poco a poco saldremos adelante. Por ejemplo el incipiente recambio generacional que se está haciendo con llamados como el de Joao Grimaldo, Franco Sanlato, Pedro Quispe o Diego Romero. Pero el que llena de más ilusión a la gente es la convocatoria de Oliver Song, el danés peruano fue de los más celebrados en las últimas convocatorias de Jorge Fosete tanto los amistosos de marzo como los partidos oficiales y con su debut en la Copa América ya lo aseguramos para toda la vida. Y esto es interesante porque se ve que es un futbolista que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha, porque si bien es un buen talento con capacidades tanto físicas, técnicas y hasta tácticas, lo que es importante es su disciplina cuando la pelotita deja de rodar en el campo de juego. Y este puede ser el ejemplo que puede darle a los jóvenes peruanos por estos lives. Si bien se creó una cultura diferente a la nuestra, hay que decir que esa forma que tiene el Colorado puede ser muy beneficiosa de un equipo patrio que ha ido en desgracia con jugadores desubicados creyéndose más grande que el país y teniendo todo el derecho de hacer y deshacer lo que les den gana. Y es que todo esto que les contamos hace que el futbolista de 23 años sea admirado por muchos peruanos, así le informaron en la tienda de aportes. Su deslumbrante cabellera y elegancia al caminar y posar a la cámara lo colocan como uno de los grandes íconos de la moda y pasarelas en Dinamarca. Tal es así que nadie pensaría que detrás de ese chico se esconde un jugador de fútbol que defiende los colores de la selección peruana. Pero ¿de dónde nace la pasión de Oliver Sone por el modelaje? El jugador de la bicolor es sobrino de la renombrada modelo Elena Christensen, una ex-top model mundial de la década de los ochentas. Su madre Elsa tomó la decisión de trasladarse a Dinamarca a los 18 años, donde se casó y tuvo dos hijas, Elena y Anita, la madre de Oliver. Elena se dedicó al modelaje y saltó a la fama en 1986, cuando obtuvo el título de Miss Dinamarca, representando a su país en el Miss Universo. Es así como en el 2017, cuando Oliver estaba a punto de cumplir los 18, lo inserta en el mundo del modelaje, compartiendo pasarela junto a su primo Mingus Lushon, quien es hijo del reconocido actor norteamericano Norman Reedus. Juntos desfilaron en el prestigioso evento de Calvin Klein, aunque Oliver también ha sido portada de la revista Vogue. Así Oliver Sone hoy acapara miradas no solo por lo que puede lograr dentro del campo con la selección peruana. Su belleza y versatilidad ha enamorado y continúa capturando a miles de peruanos. Lo que pasa es que he estado toda la mañana averiguándose sobre un supermodelo, que estoy seguro que la gente lo va a reconocer. ¡Vamos a averiguarlo! ¿Lo vas reconociendo ahí o no? No. Es peruano. Sí. Es futbolista. Ya, con esta la tienes que sacar, ¿eh? No. ¿Nada? ¿Tú sabes quién es ella? ¡É! ¿Sabías que era modelo? No. No, no, no sabía. Arreglado el hombre, pues. Sí, era modelo, yo lo vi. Pero él creo que es su mamá también. Me encanta, lo veo precioso. ¿Lo reconoces? Es Sone. Ah, lo sacó en una. ¿Cómo lo has reconocido? Por la carita. Por el rostro, más que todo, ¿no? ¿Qué tan simpático es Sone, el 1 al 10? ¿Es tu futbolista más simpático de la selección, te parece? Bueno, yo creo que todos son atractivos, pero... Ah, buena gente. Yo creo que sería un 8 o 9, ¿no? Bueno, voy a aprovechar que es buena gente, ¿eh? Y para cerrar, ¿qué tan simpático te parezco yo? A ver, vamos a aprovechar bien. Ya vamos a decir un 10 porque es peruano. Es un 10. Tras lo visto, queda claro que lo de Oliversón no solo es netamente futbolístico, porque es evidente que lo siguen por sus rasgos físicos, pero también por su carisma, humildad y sobre todo disciplina, porque más de una ocasión ha demostrado ser un profesional a carta cabal y que quiere sobre todas las cosas crecer como profesional, por ende tiene que sacrificar tiempo de ocio o salidas nocturnas por cumplir sus sueños de jugador, que es llegar a un club grande de Europa. Para ti, ¿qué es disciplina? Porque no todos entienden de la misma forma disciplina en el deporte. Yo diría que siempre me creía que no me pagaba por lo que hice en el deporte, pero lo que hice fuera de la deporte. Entonces, yo jugaba el soccer, aunque no me pagaba. Yo siempre estaba en el deporte y entrenaba y me quedaba mejor porque me encantaba el juego. Y está por Buenos Paz, ya que a día de hoy se goce muy fuerte que el Anderlecht de Bélgica, estaría muy cerca de cerrar su traspaso desde el Zilkeborg y por eso, hasta ahora, el vikingo peruano no se integra a la pretemporada del equipo rojiblanco en Dinamarca. Felizmente, Salín y comportamiento no solo es de Son, sino de varios otros jugadores con formación europea, como la de Gianluca Lapadula, Mateo Pérez Vingloff, Fabio Gruber, Alberto Velázquez, Alexander Robertson, Juan Pedro Durán y así sucesivamente. Todos ellos con gran potencial, talento, pero sobre todo disciplinados, ya que quieren hacer una gran carrera profesional y por eso se cuidan, no se exceden y siguen creciendo poco a poco. ¿Será que no solo por el talento con la pelota debemos cambiar las convocatorias de la bicolor? Por lo pronto, el futuro de nuestras selecciones nacionales están puestas sobre los hombros de estos jugadores nacionales a peruano, pero ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo en que los jugadores con raíces peruanas son el futuro de la blanquirroja? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno amigos, esta fue la información al respecto, ¿qué les traíamos acerca de este o de Oliver Zon principalmente, pero también de estos futbolistas con nacionales peruanas, sobre todo en Europa, que tienen una formación distinta, y cuando se habla de formación distinta, no siempre hablamos del tema físico, o táctico, o incluso técnico, sino el tema disciplinario, que es muy importante, y que ojo, eso no tiene que ver con salida chupara, o sea, muchos confunden en que ser disciplinado es no tomar cerveza, no alcoholizarse, no salir a fiestas, no, nada que ver, disciplinarse, o la disciplina no tiene que ver tanto con tomar alcohol o no tomar alcohol, uno puede ser disciplinado y disfrutando una fiesta normal, o sea, uno puede salir hasta ciertas horas de la noche, es la disciplina, pues no, o sea, a ver hasta cuándo uno debe hacer esta actividad, o no la debe hacer, o sea, yo soy disciplinado, yo sé que si tengo en dos días un partido, o sea, por obvias razones no voy a quedarme hasta la medianoche en una fiesta, o quedarme, si es un cumpleaños, si es algo familiar, por ejemplo, puedo quedarme hasta las 10 de la noche, pero no, tal vez, o antes, incluso, pese que un ratito, y estar, pero no, la fiesta recién empieza es ahora, pues, no, hermano, eso es disciplina, me dejo entender, pues, hay que sacarnos la cabeza que disciplina, o ser disciplinado tiene que ver con el alcohol, la parranda, las mujeres, no, eso no tiene que disciplina, o sea, no es necesariamente disciplina o indisciplina tomar alcohol hasta las 3 de la mañana, uno puede tomar alcohol hasta las 10, hasta las 9, y ser disciplinado, pues, no, repito, disciplina no tiene que ver con tomar o no tomar alcohol, o sea, que ya, sáquense eso de la cabeza, pues, no, porque muchísimas, no, pero si sale y no chupa, bueno, no, pero si sale hasta las 3 de la mañana, hermano, o sea, así no toma una bota de alcohol, está siendo indisciplinado, porque su cuerpo, no es como futbolista, su cuerpo es su herramienta de trabajo, así como, por ejemplo, de nosotros los creadores de contenido, es nuestra voz, nuestra cara, pues, no, o sea, nosotros, o de los ingenieros es, es, este, es su mente, y así, pues, no, o sea, cada uno tiene sus herramientas de trabajo y sabe cómo cuidarlas, cómo protegerlas, pues, no, de los futbolistas es su, es su cuerpo, y lamentablemente, así se queden, si se queden hasta la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, así no tome una gota de alcohol y no baile una sola pieza de canción, o sea, igual está siendo indisciplinado, o sea, no tiene, repito, que ver con que tome o no tome alcohol, el que sea o no indisciplinado, disciplina es otra cosa, es, 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 esa, ese rasgo que todos deberíamos cultivar para poder crecer, pues, no, porque uno tiene que ser, disciplina habla de la constancia, habla de los buenos valores, habla de la inteligencia emocional, por ejemplo, como para que una persona sepa lo que tiene, lo que no tiene que hacer, pues, no, hasta qué punto ceder y hasta qué punto no hacerlo, eso es disciplina, pues, no sacrificio, sacrificar muchas cosas que los demás hacen, pues, no, porque yo entiendo que aquí en el país, y con el caso de Cueva y Carrillo, esto ha salido nuevamente a flote, pues, no, todo el mundo sale, sale de fiesta, se amanece, se divierte, no, toma alcohol, fuma cigarros, no sé, anda con sus parejas y todo esto, es un nombre que la gente hace, pues, no, pero ciertos profesionales, repito, o sea, en este caso futbolistas, si ellos quieren llegar al siguiente nivel, o sea, no pueden hacer lo que los demás hacen, pues, no, y esa justificación de muchos chupamedias que han salido con el tema de Carrillo y Cueva en la fiesta, o a gente que la verdad ha hecho poco y nada, porque pueden tener mucho talento, por si acaso, en lo que hagan, pero si no son disciplinados, lamentablemente, claro, temprano, este talento no les va a alcanzar, pues, no, y digo esto porque muchos apañan lo que hicieron Cueva, y no solamente me refiero a ellos, o sea, puede hablar también de Zambrano, de Guerrero, o de otros futbolistas aquí, pues, no, este, no sé, si o Edison Flores, ya dije Zambrano, o sea, va a llevar casos, al respecto, no son, no sabes, esto no solo va contra Alianza, o contra la Ucristal, porque a veces ahorita van a decir que no, que la Ucrita, esto no tiene nada que ver con el equipo de fútbol, ustedes saben que no me interesa a mí ser lucha de ningún equipo de fútbol, pero sí hay que divulgar esto, divulgar los buenos ejemplos, divulgar el profesionalismo, porque se ve esto, que en otras partes, que tienen otra cultura, que entiendan lo que les estoy diciendo, que para ellos no es nada raro, por ejemplo, no irse de fiesta el fin de semana, sino guardar en su casa, porque está en plena temporada el equipo, porque saben que a futuro, esto les va a reitar en que mejoren físicamente, en que se potencien técnicamente, en que mejoren su rendimiento en la cancha, y esto les abre las puertas para un club más grande en Europa, por ejemplo, y tiene otra cultura, felizmente en otros países, sobre todo en Europa, no digo en toda Europa, pero sí muchos de ellos saben perfectamente que la disciplina, o sea, el sacrificio de hacer cosas que los demás hacen, que el mínimo común de los humanos hacemos, que salir de fiestas, comer cosas que nos gustan, por ir con grasa, que no sean por ir muy balanceadas, son muy intuitivas, pero sí son ricas, deliciosas, entonces muchas de estas personas, estos futbolistas en Europa, tienen esa mentalidad, tienen esa cultura de sacrificio, la disciplina tiene que ver mucho con el sacrificio, sacrificar cosas que me gustaría hacer, o que la mayoría hace, y que tú lo haces en busca de un objetivo mucho mayor, que se adelante, fichar por un buen club, entonces esa mentalidad la tiene Oliver Zon, y lo que hemos mencionado aquí en el video, pues no, o sea, se nota legua, si uno ve sus redes, y obviamente no ve a estos futbolistas europeos, o al menos jóvenes europeos, con la ciencia peruana, que están de fiesta, o que están con sus amigos hasta las horas de la noche de jugar, no sé, Playstation, y así, pues no, entonces se ve disciplina, porque ellos tienen la mente, no pasarla bien, no divertirse con cualquier persona, porque ellos, repito, no son cualquier persona, y sacrifican eso, son disciplinados por un objetivo mayor, que es el pasar, el crecer como futbolistas, y pertenecer a un club más grande en Europa, para mí, ese ejemplo es muy importante que se difunda por estos lares, todavía lo de Oliver Zon parece algo extraño, parece algo raro, obviamente aplaudible, obviamente que es muy bueno ese ejemplo de Oliver Zon, pero allá en Europa es totalmente normal, bueno, si bien son muy tolerantes con los que no hacen esto, que los que no son disciplinados, tampoco los matan como acá, no tanto así, yo entiendo que en otros países, en Inglaterra, a las grandes estrellas le dan con palo cuando salen de fiesta, y chupan todo esto, pero en su mayoría toleran a estos futbolistas, con tal que renden en la cancha, bueno, los pasan podotivas y sus salidas nocturnas, pero al menos de estos jugadores peruanos jóvenes, se ve que hay una gran disciplina al respecto de su carrera profesional, repito, porque quieren algo más, entonces sería muy bueno que estos jugadores de otra cultura, de otra crianza, vengan acá al Perú y sean ejemplo para la futura generación, porque lamentablemente, nuestros futuros talentos ven como ejemplo a Cristian Cueva, a André Carrillo, a Pablo Guerrero, y no digo que sean malos, hayan sido malos futbolistas, porque no por nada, fueron un mundial, no por nada, han ganado lo que han ganado, o sea, de esa parte netamente futbolística, claro que sí son ejemplos para seguir, pero lamentablemente no solamente en el futbolista, es la parte del fútbol, sino es algo más integral, es también la persona, es también su personalidad, es también lo que hacen fuera de la cancha, cómo se comportan, qué es lo que dicen, lamentablemente en ese aspecto, estos tres y muchos más, por la verdad en llandesa, por la verdad en el ritmo manco, o sea, ejemplos, mejor dicho, ejemplos de lo que no debe ser un profesional en el fútbol, pero hay un montón de casos, obviamente que también hay casos de lo contrario, hay jugadores que sí han sido después o a la par que juegan el fútbol y son importantes también, y son, me parece a mí, y lo he dicho antes también, me parece que estos son la gran mayoría, la gran mayoría de jugadores en el Perú son futbolistas que han hecho una buena carrera, que se han medido, que han sido disciplinados, pero lamentablemente no son los que se ponen en el reflector de la prensa, no son los que el periodismo al menos mira o pone ejemplo en las pantallas de la televisión, sino lo que más llama la atención son los jugadores escandalosos, que salen de fiesta, que se guasquean, que hasta las altas horas de la madrugada, que no se sacrifican, y entiendo que venden más esa parte que la otra, que es el jor aburrido, digamos, entre comillas, pero disciplinado, buena persona, buenos valores, que se cuida, que es un profesional carta cabal, entonces sería bueno que estos fútbolistas como Oliver Stone, por ejemplo, que tienen tanto arrastre mediático, se difunda mucho más, y no solamente, repito él, o sea, la paula también con todo y todo, que es un gran jor y que ya es un jor de terreno, sigue siendo disciplinado, pues, sigue siendo, y eso no significa que no tome sus copas, que no salga de fiesta, pero para nada, pero él sabe cuándo sí y cuándo no, entonces la disciplina y el profesionalismo y también la madurez habla de eso, cuándo sí, cuándo hace serlo y cuándo no hacerlo, pues. Bueno, lo que preguntamos acá es, ¿será que la selección peruana deba empezar a llamar solamente a jugadores extranjeros? Porque ahora sí hay una gran cantidad, o sea, hasta hace 10 años eso no ocurría, hasta hace 10 años esto no pasaba, hasta hace 10 años, sin embargo, ahora sí la cosa ha cambiado, porque ya hay una gran cantidad de fútbolistas con races peruanas que están regados por todo el mundo, hay un montón, de hecho, ya hay varios que quieren, sí, han dicho abiertamente que quieren jugar por la selección peruana, ¿no? Ayer nomás, estos días, Aidan Hammond, del cual también se nos ha avisado ya antes, este futbolista, de hecho, hemos informado acerca de él en sus partidos cuando anotó goles, en Australia quiere jugar por la selección, pues, ¿no? Y si bien no todos los que dicen que quieren jugar por Perú, bueno, jugar por Perú, pero sería tan importante que se dé ese aspecto, en el aspecto disciplinario, y respecto, o sea, el empeño que le ponga a su carrera, pues, ¿no? Y el ejemplo que puedan dar a nuestras futuras generaciones, porque, repito, es lo que más nos falta, lamentablemente, aquí en el Perú retúban más la fiesta de cueva, la fiesta de carrillo, cómo se comporta el guerrero, que lo bueno que puedan hacer en sus carreras los demás futbolistas, pues, ¿no? Y el sacrificio y la disciplina que pongan otros jugadores en el Perú. Una pena, pero es así, así que esa es la gran pregunta. Ahora, ¿será el momento de que Perú se convierta en la Francia y América, como a un momento se dijo, con puros jugadores extranjeros, jugadores de Europa, jugadores de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Brasil, y así? ¿O todavía habría que hacer un equipo mixto, ¿no? Entre la mitad de extranjeros, con races peruanas, y la otra mitad de peruanos y nacidos en nuestro país? ¿Tú qué piensas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos, y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana más tarde, toda la semana. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.